Profesores adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 18 de Michoacán, tomaron las casetas de peaje de la autopista siglo XXI y de Occidente, como parte de la protesta en apoyo al movimiento para exigir la presentación con vida de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Los docentes desde temprana hora arribaron a las principales vías que comunican a la entidad, tomaron el control de la caseta de Santa Casilda en la autopista que comunica a Morelia y Lázaro Cárdenas, la plaza de cobro de Sinapecuaro también está en circulación libre para los automovilistas. La CENTE tiene previsto sean al menos 10 las casetas tomadas en esta protesta como parte de las actividades de los profesores democráticos en la entidad. Además, los normalistas realizaron actos de protesta en centros comerciales de la capital michoacana, hasta donde llegaron a bordo de varios autobuses, lanzaron consignas y no permitieron el acceso a la población. Además, en Lázaro Cárdenas, también 500 personas de distintos sindicatos realizaron marchas por las calles principales del puerto, hasta llegar a la presidencia municipal.